Amigos de MVM Deportes, amable auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Recuerden que puede usted hablar al teléfono del estudio que es el 205-6300 y pídanos, pues bueno, tenemos nuestros calendarios de guerreros de Oaxaca, tenemos la guía de medios para que usted le dé una ojeda y vea todas las fotos tan bonitas que hay. Bueno, aparte de que hay fotos muy bonitas de nuestro estado, de algunos lugares turísticos de nuestro estado, obviamente junto con la información de guerreros de Oaxaca, el calendario también está padrísimo, ya vamos a medio año, así que no se pierda usted de los meses que faltan para seguir disfrutando de este calendario, hable usted al 205-6300 o también por las redes sociales, si usted ponga que quiere su calendario o su guía de medios, aquí están apareciendo en sus pantallas nuestras redes sociales, así que de plano, ya si usted no quiere es porque de plano le da flojera. Ya nos quedan poquitos, ya nos quedan poquitos, así que ahí están las redes sociales y usted pídanos su calendario o su guía de medios, Gustavo. Llámenos, llámenos, llámenos ya en este momento, platíquenos qué pasa con guerreros de Oaxaca, somos carta abierta, así que no lo duden en marcarnos en los momentos y aparte de eso llévese su guía de medios como lo comentas, Naya, y su calendario. Por supuesto que nos dé su opinión, que se involucren, denos su opinión, tanto positiva como negativa, pues bueno, de todas formas es su opinión, que nosotros la respetamos con mucho gusto. Respetable, ahí está. Bueno, continuando con nuestra información deportiva, fíjate que por segunda ocasión los guerreros de Oaxaca una vez más participan en el recreo. Vamos a ver de qué se trata esta información, acompáñenos. El pasado 6 de junio tocó el turno del gimnasio universitario, ahí se realizó el recreo, programa de activación física para la población oaxaqueña, el cual está enfocado en combatir y reducir la obesidad. Después de haber pasado las cuatro estaciones de las cuales consta dicho programa, chicos y grandes pudieron convivir, tomarse una foto y disfrutar de un momento con los jugadores de guerreros de Oaxaca que estuvieron presentes en esta edición del recreo. Sergio Lizárraga, Luis Fernando Méndez y Héctor Sánchez fueron los tres jugadores bélicos que en esta ocasión participaron en el programa organizado por la Fundación Alfredo Harpelú, los cuales al final convivieron con niños, jóvenes y no tan jóvenes que se dieron cita en el gimnasio de CU. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Pues en el gimnasio universitario se dio esta convivencia como es muy común del recreo, obviamente pues dando la actividad, sobre todo pues bueno, como filosofía, la actividad física en los jóvenes, en las familias completas, como las vimos en nuestras pantallas y pues bueno, no podía faltar que dentro de este gimnasio universitario también tres jugadores de guerreros de Oaxaca convivieran con estas familias, ahí veíamos a los chiquitines tomándose sus fotos con estos jugadores. Es correcto. Y pues bueno, la verdad es que se puso muy bonita esta convivencia y sobre todo la activación física. La activación física. Pues ahí estuvieron presentes Sergio Lizárraga, Luis Fernando Méndez y Héctor Sánchez, estos tres jugadores de la organización de los guerreros de Oaxaca, como ya comentabas, Naya, ¿no? Así es que se divirtieron bastante y aparte de eso, pues es muy importante, ¿no? La activación física, pues para tenernos y mantenernos en forma y siempre cuerpo y mente sana. Fíjate que lo que nos da muchísimo gusto es ver a estos pequeñines y a familias completas que a veces sacrifican sus horas de sueño porque a veces ellos quisieran dentro del fin de semana dormir un poquito más, obviamente, porque entre semana pues se la pasan en la escuela y se levantan muy temprano. Sin embargo, pues sacrifican estas horas de sueño y de estar acostumbrados en su cama, que también es válido, pero lo más importante aquí es que estamos evitando y estamos en contra del sedentarismo. Toda la razón. Así es que este evento fue el día sábado, 6 de junio, como lo comentan. Pero al final de cuentas, fíjate, Naya, que ya ahorita todas las familias están llevando a sus hijos al deporte de lunes a viernes. Muchas veces vemos los campos de béisbol repletos con los chavitos, basquetbol, ahí tenemos a Panteritas del Valle, miércoles y viernes, tenemos tenis, fútbol, cuántas canchas de fútbol tenemos acá en el Estado de Oaxaca. Así es que yo siento que la activación física sí se realiza, pero cuando hay la invitación de cierta manera con ciertos jugadores y en este caso con guerreros de Oaxaca, digo, a mí es un aliciente, ¿no? Claro. Ir a conocer, hacerle preguntas a los jugadores y demás. Y la verdad, pues, enhorabuena para el recreo y para la organización de los guerreros de Oaxaca que participaron oportunamente y ahí estuvieron estos jugadores. Tienes toda la razón, pero bueno, de todas formas, para los que no lo hacen, porque yo también conozco muchas familias que te digo, sacrifican sus horas de sueño los fines de semana. Pues bueno, los invitamos a que ustedes acuden a todas estas canchas que hay, muchísimas canchas a nuestro alrededor, donde usted puede ir con sus familias a pasárselas increíblemente los fines de semana y entre semana también. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver que la tribu Zapoteca no pudo ante Campeche y lamentablemente pierde la serie? Vamos a ver cómo les fue. En duelos muy parejos, los guerreros de Oaxaca pierden la serie de fin de semana ante los piratas de Campeche en el Vasconcelos. Desde el viernes, los guerreros dejaron ir la oportunidad de emparejar en números a su rival en turno. Llegando a la novena entrada, con pizarra a favor de cinco carreras a cuatro, un error del tercera base, Yuneski Sánchez, les permitió que los piratas empataran a cinco y mandaran el juego extra innings. Ya en la décima, los filibusteros terminaron ganando el partido seis carreras a cinco. El pitcher perdedor por los bélicos fue José Ascanio, el cual ya tiene tres derrotas en esta campaña. Para el sábado, cuando el juego se encontraba en la quinta entrada con score de cinco a cinco, la lluvia llegó al Vasconcelos y no se pudo reanudar el encuentro. Al no ser juego legal, se programó doble cartelera para el domingo. En el doble cotejo, las cosas no cambiaron para los de la verde antequera. Primero, cayeron cuatro a dos en el juego donde, por cierto, debutó con los guerreros Alberto Castillo, quien no hizo las cosas tan mal, pues lanzó las siete entradas y las cuatro carreras que recibió todas fueron sucias. Le conectaron seis imparables y ponchó a ocho enemigos. En el segundo juego, Sergio Valenzuela no pudo contra la ofensiva visitante, que desde el principio puso números en la pizarra y al final terminó barriendo a los guerreros ganando el último de la serie seis carreras a cuatro. Enrique Elche Reyes, junto a sus muchachos, se preparan para visitar el norte del país y enfrentar a broncos y sultanes, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Ay, ay, ay! Lo que yo estaba comentando hace unos momentos, Nayi Ortiz, pues resulta ser que los guerreros de Oaxaca, después de haber limpiado, y resulta ser que después de que José Ascanio gana dos encuentros contra el equipo de los Delfines y Saler Carmen, contra el equipo de los Piratas de Campeche, tuvo la oportunidad de llevarse un juego salvado, pero no fue así. Así es que pierde el primer juego el equipo de los guerreros de Oaxaca ante el equipo de los Piratas de Campeche, pues nada más y nada menos que por el carreraje de seis carreras por cinco, el pinche derrotado José Ascanio. El día sábado no se pudo realizar el juego por la lluvia, ya que esta semana, este fin de semana, estuvo pues algo lluvioso, se realizó el doble cartelera el día domingo en punto de las 12 del día, y así es que en la doble cartelera gana el equipo de Piratas de Campeche, cuatro por dos, pinche el ganador, el pinche derrotado fue el nuevo extranjero cubano Alberto Castillo, a pesar de haber tirado las siete entradas completas, no pudo ganar, y así es que, pues ya en ese momento se llevaba la serie el equipo de Campeche, y por último seis caras por cuatro, cerca de Valenzuela fue el pitcher derrotado, así es que los guerreros de Oaxaca hasta ese momento se encuentran en el lugar número 13 de los 16 equipos de la Liga Mijana de Béisbol, y en penúltimo lugar de la zona sur, así es que a remar contra la corriente, porque ahora ya se encuentran en esos momentos para enfrentarse al equipo de los Broncos de Tamaulipas, y enseguida a los Sultanes de Monterrey. Los dos equipos no están nada bien, así es que tiene oportunidad de guerreros para poder ganar y salir adelante. Vámonos rápidamente con la información de Panteras del Valle. ¿Qué pasa con Panteras del Valle? Panteras del Valle te invita a formar parte del club de básquetbol Panteritas del Valle para niños y niñas de primaria y secundaria. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 503-8266 o vía inbox en Facebook, diagonal Panteras del Valle, guión medio Oaxaca. Así es que, si sus hijos quieren ser grandes basquetbolistas, llévelos miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde a la Casa de los Deportes. No hay pretexto para que sus hijos sean unos grandes y nada más y nada menos con Panteras del Valle. ¿Qué te parece, Nayes? Y nos vamos a un corte. Después del corte... Continuamos con más de Lunes de Guerreros. Acompáñenos.